¡Suscríbete al canal! No me acuerdo, pero no voy a ir Vámonos Tú, 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 tú Hay mucho que explorar, hay muchas veces que morir ¡Eh, no! ¡No quería entrar aquí! Esto era por si querías terminar de explorar esta zona, ¿sabes? La zona del no sueño Pero nada, yo voy a ir directos Aquí Vámonos Izquierda o derecha, mis panitas, o subimos Nada, derecha, derecha, derecha Hemos cogido una tablilla, ¿os acordáis? ¿Para qué coño era la tablilla esa que hemos cogido? Esto Parece antiguo Bueno, habrá que coger varias, supongo Tú me debes algo y lo sabes Eh... Esta parte es un coñazo, ¿eh? ¡Uh! Me marco ¡Ay, es verdad! Esta parte era horrible Era muy rara esta parte Bueno, tampoco tan rara, ¿eh? Marcadita, ¿no? ¿Dónde estáis? ¡Coño! Ya está, así de sencillo No más tonterías Eh, hay un corazón Espera un momento ¿A dónde llega la planta esta? ¿Qué alcance tiene? Me equivoco ¿Puedo tirarle fuego? No le afecta, tío Vale, bien Con calma Voy más tranquilito que la última vez, ¿eh? Que me morí un montón de veces aquí ¿Otra vez el esqueleto este? Vale El fantasmita Aquí era por él, ¿eh? ¿Otra hoguera? Pero escúchame Porque ¿Por qué desbloqueamos tantas hogueras? Estás progresando bien Pero cuida tus espaldas Los enemigos que has hecho También han aprendido de sus errores Se refiere a los bosses, ¿no? O a los enemigos particulares ¿Volverán a salir los bosses? Ah, porque La mangosta gigante Volvió a salir, tú Vale, a ver Un momento Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he abierto eso? Tonto ¿Cómo abro esto aquí abajo? ¿Por qué se abierta? Es que no entiendo por qué se abre ¿Y la de abajo cómo la abro? Espera, hay como uno aquí ¿Esta luz para qué es? Vale, esa luz me abre eso ¿Y qué hago con eso? Es que de algún modo Tengo que tirarlo Ah, vale, espérate Qué listo soy, coño No Ah, mierda Ah, qué listo soy ¿Cómo se mataba a estos? Ah, con una piedra, ¿no? Poma Qué polla No sé si hay algún secreto Pero paso, me voy Qué pereza el tema de los portales De verdad, ¿eh? Vale, ¿esto dónde va? ¿Cómo muevo a ese? No, pero no te metas ahí Ah, bueno, creo que ha ido bien, ¿no? Había que hacerlo ¿Y ahora qué? Tengo empujada a este ¿Pero cómo lo hago? No No, tío Pero muévete para el otro lado, bobo Este sí que no sé muy bien Cómo hacerlo, ¿eh? ¿Puedo? A ver Mierda Qué bueno soy ¿Y eso? ¿Y qué hago con eso? Buah, estoy pescando Qué flipas, ¿eh? Pero estoy pescando Me caigo todo el rato Me caigo todo el rato a la lava, ¿eh? O sea, no No tengo ni idea De qué hacer Vale, espera un momento Hay otro ahí abajo Hay otro ahí abajo Pero ese no puedo empujarle ya de ninguna forma, ¿no? Ni siquiera sí No, no llega Cómo empuja el de abajo No llego esto ahí Gente, intento pensar Pero es que no veo, ¿eh? No veo cómo es No veo cómo es Porque allá arriba no puedo subir de ninguna forma Creo que es subir de alguna manera, ¿no? Digo yo Me caigo, ¿sabes? Me muero Si hago esto, me muero ¿Cómo es esto? Él no murió realmente Solo que es muy malo con las hipérboles Buah, desde aquí Es que no sé cómo hacer esa habitación Os lo prometo No tengo ni idea Voy a seguir por aquí Porque es que no sé cómo resolver eso, ¿eh? De verdad Ah, mira Esto es un atajo, ¿no? ¿Y esa puerta cómo se abre? Ah, por el otro lado Se abre por el otro lado Vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, vale Va, easy Sencillito Sencillito Pero en serio No sé cómo se abre lo de abajo Voy a echarle un vistazo otra vez Porque no me sigue nadie Sígueme tú, anda Que al menos las explosiones de este Hacen algo, ¿sabes? Funcionan de alguna manera Ay, volver a pasarme esto Vale, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Qué reto? A ver Vale Vale ¿Cómo se abre a esto? ¿Cómo se abre a esto? Ah, vale Jeje Pero aquí tengo un portal ¿Y este portal a dónde llevaba? Cofrecito ¡Hoy va! ¿Y este? ¿Se muere? No Seguramente se queda ahí, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿Cómo te hace esto sin que te maten, tío? Ah Vale Vale Está hecho mala leche esto, ¿eh? Ahí va Toma Nada, pero una mierda de secreto ¿Y esto para qué? Ah, para un atajo Bueno, mira No está mal tampoco Pero, de verdad No sé cómo hacerlo de abajo Vamos a verlo de nuevo Así podemos hacerlo juntos ¿Cómo? ¿Esto cómo se hace, tíos? No tengo ni Pajolera idea, amigos Porque este Es que, a ver Esa palanca de ahí arriba Tengo que darle de alguna manera Pero claro Si lo empujas y allí ¿Cómo hago, tío? Venga, tonto Ajá Abro eso ¿Y qué? Amigo ¿Qué ha abierto? ¿Qué ha abierto este botón? ¿Y hace cómo le empujo? Ven a por mí Ah, ahora puedo ser así Desde este lado, ¿no? No ¿Cómo empujo a este tonto, tío? Es que no viene a por mí No quiere venir a por mí Vale, con esto Es verdad Vale, uno menos Me queda el de abajo a la izquierda Pero ese como lo Ese como lo consigo Ups No puedo llegar arriba Tengo que golpear esto Otra vez Vale Esto aquí no estaba Entonces, ahora Con la piedra Bueno, con esto No entiendo, tío Gente, no entiendo Es que no llega No llega ni de coña Hasta allí Ahí va Espérate Me cago en la puta ¿Qué parió? No, es imposible Subir hasta allí A ver así No llega No llega a él Gente, no tengo Ni puta idea Mierda Joder Voy a morirme No tengo ni idea Voy a tener que mirarlo En YouTube Voy a mirarlo en YouTube No tengo la menor idea Macho A ver Bad Berian Testamento de los primordiales A ver si lo encuentro Vaya rollo, tío A ver si lo encuentro No lo veo Estoy buscando Estoy buscando No vale Estoy buscando A ver si encuentro La sala A ver Esta No Más atrás Quizás No, más adelante Buah, tío Qué rollo No entiendo No puede ser tan complicado No puede ser tan, tan Absurdamente complicado No puede ser, tío No lo entiendo, eh Voy a buscarlo, tío No puede ser tan estúpidamente difícil Loco Os lo juro que no No lo veo, eh No veo la solución De ninguna forma A ver Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vale Creo que está llegando A la parte En la que estoy yo Ah, a ver ¿Cómo ha llegado el tío Allá arriba? ¿Cómo ha hecho eso? Claro, es que el tío El tío ha podido saltar Hacia arriba ¿Cómo coño ha hecho eso? Yo no puedo ¿Tú estás abierto? Va, tú estás abierto Estupendo Tú, yo no he podido hacer eso A ver Ok Ok Vale Entonces, el tío aquí Ha hecho así Y ha saltado Ah, mira Ha saltado La madre que me parió, tío Bueno ¿Por qué no le afecta? Ah, vale Es de luz Madre lo que ha costado esto Lo que me ha costado Qué asco de puzles, tío Vale Empezar Uff Qué pereza de puzles What? Vale ¿Para qué es esto? Esa es una La otra ¿Dónde está? Aquí hay otro botón Pero me hace falta una caja Vale A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo subo allí? ¿Y esta cuál abre? Vale Vale, creo que lo veo Entonces ¿Esto tiene que caer Sobre la roca? No entiendo ¿Y esto para qué es? No puedo salir ya de aquí No puedo Se ha bogeado, ¿no? Vale Tiene que caer Sobre esa piedra Por favor Aquí tiene Aquí tengo que poner una Que está fumada Loco Pero Esta piedra Tiene que caer Pero ¿Cómo ¿Cómo utilizo dos piedras? No puedo utilizar dos piedras O sea Tengo que utilizar la piedra esa Para que caiga aquí, ¿no? Tengo que ponerla aquí De alguna manera De alguna manera Tengo que ponerla No puedo ponerla aquí Es imposible Es imposible, ¿no? Ponerla ahí Vale 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 Vale, ¿y ahora qué? Es que esa piedra Tengo que moverla para la derecha Es el único camino posible, ¿vale? O sea, esto Perdón, esa de allá abajo Que no sé por dónde entrar Para aquí Vale, eso queda hacia abajo O sea, no vale de nada Ponerla aquí, ¿no? Hostia, tú Vale, creo que lo he visto, ¿eh? Madre mía Vaya puzle, ¿eh? Vaya puzle Vale, esto hay que ponerlo ahí Entonces esto Tengo que ponerlo aquí Para que el bobo este Me la... ¡No! Ah, bueno, mira La empuja él De puta madre, tío Vale Vale, esto lo pongo aquí Y me la empujará El gordete este, ¿no? Y ahora esto lo pongo aquí Y ese botón ¿Cuál subía? No, este no era ¿Cuál era el botón para subir eso? Bueno, paro de caerme, tío Vale, ¿y qué hago aquí? ¿Cómo lo subo? O sea, ¿cómo la muevo ahora? Ah, vale No Vale, ok ¿Ya? Un poco más La madre que nos parió, ¿eh? Vale Vale, ahora tengo que coger La roca Y tirarla para la derecha Del todo, ¿no? ¿Cómo la muevo, tú? Así puedo moverla un poco así Vale Nada De locos, tío Este puzzle es de locos Este puzzle es de locos No Muy tarde Ahora Nada, tío Es la que se fumó el pavo este, ¿eh? Que hizo este juego La que se ha fumado este, tío Aquí viene voz, ¿no? Parece Hay camino para acá ¿Tiene un camino aquí? Ah, mira Un atajo Bueno, debería descansar, ¿no? Para guardar la partida Bueno, espérate No puedo darle continuar desde el punto de control Y ya está, ¿no? Coño Cabronas Eh, jefe No es que tengan miedo Pero podemos irnos a casa Ni un segundo de descanso Ningún lugar sin revisar No hasta que los encontremos ¡Muévanse! Siento que están Justo aquí O sea, puedo montarme la lanza Casi, ¿no? Bueno Me ha costado, ¿eh? Me acaba de costar toda la vida Eh, ¿hacia dónde los estampos? No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Hacia dónde los estampos? Ah, vale, 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 vale Casi, ¿no? Ah Vamos a ver, loco ¿Es bobo? ¿Cómo va esto, tío? Vale, ahora No Por Dios Uff Esta zona, tío No veas, ¿eh? Eh, mira ¿Secretito o algo? A ver Bolsa de frutos Oh, se ha quedado un corazón arriba ¿No puedo cogerlo? Volviendo por donde vine, ¿no? Ahí están Finalmente la venganza Que ambos merecemos Escucha, 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 escucha Que aquí hay muchos bichos Buah, qué fumada, ¿no? ¿Y yo cómo sobrevivo a esto? ¿Me tengo que hacer a los dos a la vez? ¿Para la pinta, no? Mierda, tío Me puedo... ¿Pero cómo les voy a bajar tanta vida? Nada, me muero, me muero, ¿eh? O sea, esto es de locos Puedo utilizar las trapas del escenario Pero vamos Ay, se stunea Puedo utilizar la trampa del escenario Pero con... What the fuck, loco Están fumadas Los desarrolladores de este juego, ¿eh? Se les ha ido la pinza Ay, ni siquiera me regeneran toda la vida Desde aquí Hola O sea ¿Y cómo? ¿Pero cómo subo yo, ah? Tendré que farmear, ¿no? Subite de nivel Mierda, puta Me muero, me muero Me muero otra vez Me muero otra vez No, por aquí no era O sí Estoy a un hit, ¿eh? Vale, por aquí Voy a pillar a la dragona Lo voy a intentar con la dragona, ¿eh? Sígueme Un try, chicos Bastante loco, ¿eh? A ver si no me quitan tanta vida Flaver este, no veas Iba a saltar, tío Oye, cuesta subir de nivel, ¿verdad? Cuesta un montón Subir de nivel en este juego ¿Cuánto tengo de experiencia? 1999 de 2000 y pico Vale Vale, ¿ahora qué? Le quito súper poco, ¿eh? Les quito súper poco a todos Voy a intentar Cargarme primero al fantasma Vale, perfecto Rapidito, ¿eh? Sencillo Mierda Joder Acabo de perder una cantidad de vida brutal ahí, ¿eh? Vale Uno menos, ¿no? Venga Venga ya, tío Que me vienen tíos Vale 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 No me rodeen, loco Creo que voy a tener que comprar la poti, ¿eh? ¿Cómo hago aquí, tío? Mierda ¡No! ¡No! No me quedan ya ¡Mierda, tío! Creo que tendré que comprar la poción, ¿eh? ¿Dónde estoy? Pues a mí el ladra aquí no me vale de absolutamente nada, ¿eh? O sea, los acompañantes no valen de nada Bueno, tampoco No los uso, ¿no? Espérate Igual el mago es mejor Porque el mago dispara bolas Y puedo utilizarlo a distancia ¡Joder! Igual el mago me vale más Casi me lo hago, ¿eh? ¡ tota la 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 ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh! Vale Bien, bien, bien No, voy por abajo Es que pierdo un corazón siempre Hasta llegar aquí Siempre pierdo un corazón Aquí hay dos jarroncitos abajo de vida Que los voy a guardar Vale No puedo comer hits tan gratuitos No puedo comer hits tan gratuitos No le veo Nah, tío Voy muy yolo, eh Vale Mierda Es que no veo al otro cuando va a atacar Me cuesta verlo, eh Vale ¿En serio? Ah, está muerto, está muerto, está muerto Mierda Mierda No me queda recuperación ni nada Que poco quita, ¿no? El mago Bastante basuroide Y llega otro bicho más No, tío Es muy difícil Me hace falta la poción Voy a tener que ir a la tienda a comprarla, eh Lograste dar una impresión tan mala atrás del sueño Demasiado complicado, tío Demasiado complicado Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Estoy un poquito rayadete de este juego No os voy a engañar, eh Pero bueno, voy a intentar acabármelo Voy a ir a por la poción Y intentar matar a este tío ¿Vale? Porque si no, no veas Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal!